Ah, aquí tengo uno ¿Qué tal muchachos? Sean todos bienvenidos a este juego que se llama Limbo Joven, usted está haciendo Steam? ¿Están grabando ahora? ¿Están grabando? HDP Sea donde vives ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué está haciendo el clip todavía? Está haciendo stream ¿En serio? ¿Te puedo enseñar? Ya Eh... Eh... Señor Ibre Quiero decirle que estamos cagados y vamos a estar hasta no sé qué hora en la mañana con el Cristóbal Así que mañana no espere que yo vaya porque... Probablemente no voy a ir ¿El clase? ¿Tienes prueba? Ah, verdad, sí voy a ir entonces Yo flipé, por favor llame a las 7 y media de la mañana para asegurarse que estoy despierto No No Un beso. ¡Gracias! ¡No! 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 ¿Te liberes de ti sin pie? ¿Ah? ¿Te liberes de ti sin pie? Sí, me rato. Sí. ¿Si? Sí. Cuando creen un punto. ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡Me asciende mi groponó! ¿Qué más? ¿Qué está pasando? Trenme, cabrón. Un cristal y tu internet. La cierra. La cierra. ¿Vamos? ¿Me hee? ¿Nos vamos a ir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡vinguda! ¡Vamos a volver! ¡Vamos! ¡Vamos a volver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no se te escucha nada oye Cristobal 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 está ahí? pucha ya se fue este imbécil pucha los locos Pym está ahí? se fueron los dos? ah me está hinchando oye Cristobal me estoy peleando fue acá si si la casa amigo la casa la casa no ah si lo envío otra amiga de internet tiene internet ahora bueno después tenéis que tener otro programa Movimaker bueno Camtasia no se ya ya ¡Suscríbete! 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 ¿En qué? ¡Suscríbete! 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 ¿Estoy haciendo stream? ¡No, no tengo que ir! ¡Mira que comer no puedes Politics! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué haces, Artado? Creo que el Vicente te ganó Te pusiste un calor en tu AS El Vicente te dio ¿Qué haces, Artado? ¿Qué haces, Artado? ¿Qué haces, Artado? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estáis jugando, Grigri? Ya, yo... Eh... No sé... Me inspiré, así que voy a trabajar Yo estoy trabajando, me repito Sí, claro No sé... Claro que sí, a punto No sé... ¿Ven qué? Ya... Ya... No sé... Perrito, no estoy viendo tu juego Ni siquiera me imagino esta situación ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, buena idea! ¡Todo el rato! ¡Todo el rato! Oye, se hace una diapositiva por cada uno Sí... ¡Todo el rato! ¡Todo ello en una diapositiva! ¡No, definitivamente! ¿Ah? Pero la explicación o la línea Y la línea Pero tienen que poner el hipervínculo, por ejemplo A ver No, 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 no No, 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 no